Hola, hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Vinicio Ramos y para mí es un verdadero placer compartir contigo el día de hoy esta información de muchísimo valor que vas a tener el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo multiplicar tus resultados por 10? ¿Cómo tener mejores resultados en tu vida, ¿de acuerdo? Y que sean, bueno, en una escala de 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, permíteme primero presentarme, mi nombre es Vinicio Ramos, para aquellos que no me conocen, esta es mi página web, puedes entrar a viniciorramos.com, ¿sí? Y conocer un poco más de mí, conocer la información que comparto, tengo mucho material gratuito que comparto casi que a diario y vas a aprender mucho, mucho, mucho material de allí de manera gratuita. Pero específicamente, ¿quién soy yo? Bueno, déjame decirte, yo me dedico a transformar la vida de las personas alrededor del mundo con mensajes de abundancia, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo personal, todo aquello que aporte un verdadero valor en la vida de las personas, pero lo más importante en mi marca personal es que te traiga resultados. Cada uno de los entrenamientos, charlas, talleres que vas a compartir conmigo está enfocado en que tú puedas obtener resultados en tu vida y de manera inmediata de ser posible, ¿no? Soy coach internacional con programación neurolingüística, ¿sí? PNL. Soy master coach de negocios con programación neurolingüística y, como te dije, me baso en resultados. Y el día de hoy esta conferencia no es la excepción, por supuesto. Si el día de hoy te comprometes con la información que te voy a compartir, te puedo garantizar que vas a obtener resultados. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque, mira, tengo resultados con alumnos en más de 50 países, personas que están cambiando, que están transformando sus vidas en distintas áreas, en distintas formas a través de mis entrenamientos gratuitos y pagados. He tenido la oportunidad de recorrer distintos países como Colombia, Perú, Japón, Ecuador, Bolivia. La verdad es que me gusta viajar mucho, me gusta compartir, me gusta conocer el mundo y he tenido la gran bendición de conocer lugares que solamente había soñado. Aquí abajo, a la izquierda de esta presentación, puedes ver un lugar emblemático de mi país y en las Islas Galápagos. Créeme, toda la vida quise tomarme esa foto que está allí, me encantó. Arriba a la izquierda, estaba compartiendo con unas geishas japonesas, geishas originales. Créeme, no es tan fácil conseguir geishas en Japón, encontrarlas y tuve la bendición de encontrarlas y tomarme esa foto. Y bueno, he recorrido distintos lugares, compartiendo y llevando este mensaje de transformación a la vida de las personas. Además, soy autor del libro Cómo salir de deudas con dinero. Este libro fue posicionado como bestseller en la librería más grande del mundo, que es Amazon.com. Aquí puedes ver en el puesto número 6 al señor Robert Kiyosaki, quizás lo conoces, lo has escuchado. Por acá está Dave Ramsey en el puesto número 7. Más abajo habían otros autores como Tihar Becker, Jürgen Klarich, John Maxwell y mi libro, si puedes ver, está posicionado como número 1 en finanzas profesionales. La información que contiene este libro le ha cambiado la vida literalmente a miles de personas alrededor del mundo y también lo puede hacer por ti. Si estás interesado en adquirir este libro, si no lo tienes aún, pues envíame un mensajito por WhatsApp o por Telegram o por correo electrónico para darte un precio súper, súper especial. Y además, el día de hoy te voy a dar la conferencia también de manera gratuita. Vas a recibir el libro Cómo salir de deudas sin dinero y la conferencia Cómo salir de deudas sin dinero por un precio ridículo. No vas a encontrar ni siquiera a la mitad del precio de lo que está en Amazon. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mi compromiso contigo el día de hoy es tratar de hacerte lo sencillo. Ahora, te confieso algo. Mis conferencias, por lo general, no son tan sencillas de asimilar, es la verdad. Pero voy a hacer el esfuerzo para que el día de hoy puedas comprender al máximo la información que voy a transmitirte. Lo que sí prometo es aportar verdadero valor a tu vida, a pesar de que, bueno, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos el día de hoy, pero voy a compartírtelo. Y quiero darte una garantía de resultados. De que si pones en práctica la información que vas a recibir el día de hoy, te puedo garantizar que vas a obtener resultados dependiendo de la forma en que tú lo apliques. Así que cuéntame, ¿estás listo para iniciar? Si es así, si estás listo y preparado, por favor, déjame saberlo. Escribe la palabra X10, ¿ok? Escribe la palabra X10 en el chat o en los comentarios de este video para saber que estás listo. Muy bien, Marjorie, Lina, Ana, Eduardo, Luis Eduardo, perfecto, excelente, Cristina, Galaxy J7. Bueno, deben de ponerse nombres más descriptivos. Perfecto, muy bien. Bueno, estamos listos para empezar entonces. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Esta conferencia se llama X10. Y quiero que te imagines, solo por un momento, trata de visualizar cómo sería tu vida si tuvieras resultados multiplicados por 10. Es decir, si tuvieras 10 veces más tiempo. O sea, si pudieras distribuir de 10 veces mejor de manera efectiva el tiempo en tu día. Es decir, si pudieras hacer 10 cosas más. Si pudieras tener 10 veces mejores relaciones, relaciones familiares, relaciones personales, relaciones sentimentales, relaciones laborales. ¿Qué tal si tus relaciones fueran 10 veces mejor? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si pudieras controlar tus emociones, tus enojos, tus rabietas, tu tristeza, tu depresión 10 veces mejor? Si tuvieras 10 veces más dinero de lo que tienes el día de hoy. Es decir, todo. Cuéntame, déjame un mensajito. ¿Cómo te sentirías si pudieras potencializar tu vida a tener 10 veces mejores resultados? ¿Cómo te sentirías? ¿En qué nivel crees que estarías? Bueno, si puedes verlo, créeme que puedes hacerlo realidad. Y es lo que quiero mostrarte el día de hoy. Bueno, como te digo, la buena noticia es que esto es posible siguiendo una fórmula probada que voy a mostrarte el día de hoy. ¿De acuerdo? Primer paso. Vamos a entrar directo, no le vamos a dar vuelta al tema. Realmente tengo mucha información que compartirte, así que vamos directo sin darle rodeos. ¿Ok? Primer paso. Deja de ser mediocre. Mediocre. Ahora, antes de que se me ofendan, porque hay personas que se ofenden con la palabra mediocre. Mediocre se viene a hablar acerca del promedio. Una persona promedio es una persona mediocre. Es decir, una persona que tiene un trabajo normal, o que tiene un negocio normal, o que tiene un matrimonio normal. Ojo, mediocre no quiere decir malo. Quiere decir que estás en el punto medio, en lo considerado normal, ¿sí? Entonces, cuando tú te conformas con tener un buen trabajo, es decir, un trabajo normal, quizás sales un poquito de lo del estándar. Por ejemplo, en mi país el sueldo básico es de 380 dólares, 390 dólares. Hay personas que con 500 y 600 dólares se dan por buen servidas y se acabó. Eso es ser mediocre. ¿Por qué no aspirar a un sueldo 10X? Es decir, si el sueldo básico es 3,800, ¿por qué conformarte con 600, con 700? ¿Por qué no aspirar a ganar 3,800? Es decir, algo por 10. Entonces, el primer punto es quitarte esa mentalidad de mediocridad. Empezar a creer en ti. Darte la confianza necesaria de que tú puedes obtener esos resultados en tu vida. Si no eres capaz de visualizarte a ti mismo con que eres 10 veces mejor, olvídate que jamás en la vida vas a poder hacerlo ni vas a poder alcanzarlo, ¿sí? Establece metas extraordinarias. Cuando digo extraordinarias, le puse un guión en medio de la palabra para decir que son fuera del ordinario. Como te digo, si un sueldo aquí básico en mi país es de 390 dólares, y tú estás ganando 600 dólares, estás ganando casi el doble, ponte la meta de ganar 5,000 dólares. Pero, Vinicio, ¿cómo voy a pasar de 500 a 5,000 dólares? Te prometo que se puede. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hay cantidad de personas que estamos enfocados en llegar a tener metas extraordinarias que salen de lo normal, que salen de lo común, que no nos conformamos con que esto sea lo normal, con que esto sea lo típico, y que queremos aspirar a mucho más allá. Desastre de las metas mediocres. Hay mucha gente que está ganando el día de hoy, por ponerte ese ejemplo, 600, 700 dólares y se senten bien. Y de repente aspiran a que a fin de año le suban el sueldo a 800 dólares. 100 dólares, 200 dólares, lo cual es bastante en ese nivel. Pasar de 600 dólares a 800 dólares en la misma empresa, sí, es una buena aspiración, pero sigue siendo una meta mediocre. ¿Por qué no aspiras a que te dupliquen el sueldo o a que te lo tripliquen el sueldo? ¿Por qué no plantearte metas de ese estilo? Todos los soñadores y todas las personas que han conseguido vivir de una manera extraordinaria, en una manera 10X, han puesto metas superiores a lo que han podido hacer. Bill Gates, te hablo por ejemplo, Bill Gates fue una persona que dijo, yo quiero que en cada casa las personas puedan tener una computadora y conectarse con el mundo entero. Eso en los años 60, en los años 70, era una verdadera locura. Una computadora valía casi un millón de dólares y eso era mucho más en ese tiempo. Sin embargo, él dijo, me deshago de las metas mediocres, tengo el futuro asegurado. Su papá era millonario, pero él dijo, yo quiero hacer algo más por la humanidad. Buscó metas extraordinarias y dejó atrás las metas promedio. Nadie ha alcanzado el éxito pensando de manera promedio. No hay una persona que realmente sienta una satisfacción plena en su vida si no se ha propuesto metas que salen de lo normal, que salen del ordinario. Esos locos soñadores, esas personas que están enfocadas en hacer algo verdaderamente trascendental, no solo en su vida, sino en la sociedad, son las que han alcanzado el éxito. Para los promedios quedarán las estadísticas. La idea es que el día de hoy tú puedas salir y saltar de las estadísticas. Olvídate de tu entorno, ¿ok? Deja atrás, mira, tu sociedad, el país en el que tú estás, por más complicada que sea la situación, no va a definir tu propósito ni tu sueño. No permitas, por favor, que tu entorno, que tu familia, que tu historia del pasado, que tus fracasos del pasado, te limiten a ponerte metas extraordinarias. Mira, tú puedes estar en el país más difícil y más complicado de la economía, pero siempre, siempre, siempre existe la posibilidad de hacer algo extraordinario, de hacer algo mejor. Mira, en estos momentos estamos viviendo, al grabar esto, una situación muy complicada, por ejemplo, en países como Venezuela, como Argentina, que están pasando situaciones muy difíciles. Aún así, si tú vas a Venezuela, si vas a Argentina, vas a ver cómo hay gente que está teniendo resultados. Extraordinarios. Vas a ver gente que está haciendo mucho dinero con restaurantes, con pequeñas y medianas empresas, que están haciendo importaciones, exportaciones. Yo conozco en mi país, han migrado muchos venezolanos, y ¿sabes qué? Me topaba con uno y le decía, Vinicio, estoy importando, comprando chatarra de Venezuela para venderla acá en Ecuador, porque acá me la pagan muy bien. ¡Guau! Las oportunidades están ahí, no tienen nada que ver tu entorno para que puedas tener resultados multiplicados por 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Inicia una aventura hacia el éxito. ¿Sí? Mira, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que las personas queremos alcanzar el éxito, queremos tener resultados 10 veces mejor, queremos tener 10 mejores relaciones, pero ¿sabes qué? No iniciamos ese camino. Yo el día de hoy quiero que te aventures a iniciar ese camino al éxito. Deja de tener esperanzas. Mira, la esperanza no sirve para nada. Yo te digo, yo conozco personas, te lo digo así, que hace 20 años quieren poner un negocio, quieren iniciar un negocio con su familia, para ellos mismos, cosas por el estilo. 20 años queriendo, teniendo la esperanza de que algo ocurra para iniciar un negocio. ¿Sabes cuándo lo van a hacer? Nunca. Lo que debes de hacer es enrumbarte, subirte a ese barco y empezar a caminar hacia el éxito, dejar atrás cualquier cosa que tengas en mente e iniciar esa aventura hacia el éxito. Deja de soñar y empieza a actuar. Empieza a visualizar lo que tienes, pero sobre todo empieza a tomar decisiones. Y ya te voy a decir cómo vas a poder hacer todo esto. Mira, el éxito debe ser tu obligación. Cada día nunca tomes el éxito como una opción en tu vida. En el momento en que tú te embarcas hacia el éxito. Mira, cuando Cristóbal Colón quiso llegar a las Indias, ¿tú sabes a qué se estaba enfrentando Cristóbal Colón? En ese tiempo se creía que la tierra era plana. Él dijo, o me voy para las Indias, porque él no sabía que iba a descubrir América, o me caigo por el borde de la tierra. Pero la opción de regresar al mismo lugar donde estaba no existía. Y tú sabes cuál fue el resultado. Descubrió América en ese proceso. ¿Pero qué es lo que hizo? Se enrumbó. Dijo, yo tengo que empezar, dejar de soñar. Me voy a empezar a mover. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo Cristóbal Colón tratando de encontrar los fondos necesarios para enrumbarse en ese viaje que inició, que finalmente terminó descubriendo América? ¿Sabes cuánto tiempo pasó en el mar? ¿Pero qué es lo que hacía? Dejó de soñar. Dejó de tener esperanzas. Comenzó a actuar. Y se obligó a sí mismo, lanzándose al mar. Y ese es el viaje que yo necesito que tú emprendas el día de hoy. No sé cuál es tu sueño ni qué es lo que signifique éxito para ti. Quizás es tener una casa, tener una familia, tener más dinero, tener un mejor trabajo. Lo que sea el éxito para ti en este momento, solamente vas a poder alcanzarlo si para ti es una obligación. Si cada día te levantas, te obligas y te presionas a ti mismo a tener éxito. Nunca lo tomes como una opción. Siempre oblígate. Y esto, tú lo puedes hacer subiendo el éxito de carácter de una esperanza, de un sueño a que se convierta en un valor ético y moral en tu vida. Que el no alcanzar el éxito para ti sea una falta de respeto. No solamente a ti, sino a la sociedad. ¿Sabes cuánto bien tú estarías haciéndole a la sociedad si, por ejemplo, tuvieras esa empresa soñada? ¿No crees que sería una falta de respeto para tus futuros empleados no alcanzar el éxito? Mira, yo te hago una pregunta. Y quiero que me respondas, por favor, déjame un mensajito aquí en el chat. ¿Qué cosa no te atreverías tú a hacer en público? Por ejemplo, te pregunto, ¿te atreverías a pararte en la esquina más concurrida de tu país? ¿Desnudarte y ponerte a orinar allí en la esquina más concurrida? ¿Serías capaz de hacer algo así? Bueno, si eras capaz de hacerlo, no lo escribas. Tampoco queremos tener esa imagen mental. Pero personalmente yo no haría algo por el estilo. ¿Por qué? Porque es un valor ético, moral en mi vida que no me permite llegar hasta allá. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no lo haría. No sería capaz de hacerlo. Mira, el no alcanzar el éxito para ti debe tener la misma trascendencia que hacer eso. El levantarte un día y no emprender esa aventura sin éxito, no continuar esa aventura sin éxito. ¿Te imaginas, Cristóbal Colón, qué es lo que hacía al despertarse cada día? Se asomaba a su ventana e iba a ver tierra. Y decía, voy a ver tierra, las indias van a aparecer y se quedaron sin agua, se quedaron sin comida y te imaginas 50, 100 hombres en un barco sin agua y sin comida por una búsqueda de sus sueños. Pero yo estoy seguro que Cristóbal Colón pasaba horas viendo el mar, tratando de ver su sueño. ¿Por qué? Porque ese era su éxito. Ese era la meta que se había propuesto. Y deja de justificarte cuando no lo alcances. Si acaso llegas a fallar, no digas, bueno, no se dio, no se dio las cosas. El problema es que empezamos muchas veces esa aventura, entre comillas, hacia el éxito con la actitud de vamos a ver si resulta. Tu abuela, eso no funciona. Quítate ese pensamiento de tu mente. No es que vamos a ver si funciona, no es que vamos a ver si este negocio da resultados, es que vamos a hacer que funcione. Voy a dejar todo, voy a buscar todo, voy a tener una actitud 10X para poder alcanzar esos resultados. Porque hay un principio que a mí me voló la cabeza y es que no hay escasez de éxito, no hay escasez de oportunidades, no hay escasez de dinero. A este punto te quiero recomendar un libro que se llama La ciencia de hacerse rico donde te explica muy bien cómo no existe escasez de dinero, escasez de riquezas, escasez de ideas, escasez de negocios. Lo que existe es una escasez de mentalidad en nuestras vidas que no nos permiten alcanzar el éxito al nivel que deseamos o que el día de hoy estamos aprendiendo que es 10X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el siguiente paso una vez que te hayas enfocado y que hayas tomado en cuenta muy bien todas estas decisiones que están aquí, que ya tengas esa, que ya inicies esa aventura al éxito, es tomar acción masiva en tu vida. La acción masiva es la que te va a dar los resultados 10X. Esa va a ser la que realmente va a forzarte a ti a tener los resultados incluso superiores a 10X. Ahora, acción masiva no significa estar ocupado y este es el error que nosotros cometemos y que yo personalmente he cometido. A veces pensamos que tomar acción masiva significa estar ocupado todo el día y llegar cansado en la noche a tu casa y decir ¡Wow! ¡Qué bien que he trabajado el día de hoy! ¿No te ha pasado que muchas veces llegas cansado a tu casa llegas rendido pero te das cuenta que no hiciste nada valioso? ¿Que los números de tu cuenta bancaria no aumentaron? ¡Wow! A mí me sigue pasando. Hay días que los perdemos así. Hay días donde ¡Wow! Llegas estresado llegas cansado pero realmente no hiciste nada. Entonces, toma en cuenta de si estás tomando acción masiva o simplemente te estás ocupando en cosas que no te están llevando a alcanzar ese éxito que tanto deseas. Ahora, ¿Qué es tomar acción masiva? Es buscar al menos 10 alternativas al menos ¡Ojo! Al menos 10 alternativas para alcanzar tu meta y aquí es donde nosotros fallamos. Ok, quiero tener quiero ganar qué sé yo estoy ganando el día de hoy 400 dólares quisiera llegar a ganar 5 mil dólares quizás muchos de los que están el día de hoy conectados aquí tienen esa aspiración quizás es una aspiración de ustedes ¡Perfecto! Ahora, te pregunto dime cuáles 10 cosas estás haciendo y ojo mira que la palabra al menos está en negritas y subrayada porque puedes hacer mucho más ¿Ok? ¿Cuáles son las 10 cosas 10 estrategias 10 acciones que estás tomando para alcanzar tu meta? Si no estás haciendo al menos 10 cosas no estás tomando acción masiva Mira, acción masiva no se trata de enfocarte en un tema en particular en una técnica en una estrategia déjame ponerte un ejemplo con el tema de negocios por internet que es en lo que yo me desenvuelvo ¿Ok? ¿Quieres vender negocios vender productos infoproductos por internet o quieres vender productos de afiliados como es mi caso cosas por el estilo ¿Ok? Entonces ¿qué estás haciendo? Bueno, estás creando un entrenamiento que luego vas a empezar a venderlo a través de Facebook Eso no es acción masiva por más que estés ocupado todo el día creando el entrenamiento y publicando en Facebook Acción masiva es que ok publica en Facebook publica en Instagram publica en WhatsApp publica 10 veces al día en cada una de esas redes sociales apuntalando ese proyecto que estás creando además de eso paga Facebook Ads o sea anuncios en Facebook paga anuncios en Google crea una página web comienza a posicionarla además ¿por qué no imprimes volantes y comienzas a entregar volantes en la calle? ¿por qué no buscas la posibilidad de estar en un programa de radio y promocionar ese programa? ¿por qué no ves la posibilidad de hacer un evento presencial donde hagas la presentación de ese programa como tal? Eso es tomar acción masiva tomar al menos 10 alternativas mira tú vas y tienes una empresa un negocio local y quieres empezar a vender 10 veces más entonces ¿qué es lo que haces? Tratas de buscar un mejor proveedor y tener un mejor precio eso no es tomar acción masiva te abasteces 6 veces de mercadería para abastecer la demanda eso no es tomar acción masiva acción masiva es que ok además de todo eso que está bien lo que acabo de nombrar pues inviertas en publicidad inviertas en un letrero que visites empresas a las cuales puedas proveerle al por mayor que visites nuevos negocios a los cuales puedas venderle al por mayor o empezar a distribuirle visitar casa a casa promocionando esos artículos promocionando tu tienda promocionando tu negocio publicitarlo en redes sociales publicitarlo por televisión eso es acción masiva entonces dime una cosa ¿hay algo en tu vida el día de hoy en lo que estés enfocado para tener resultados 10x? ¿hay algo en donde tengas al menos 10 alternativas? cuéntame ¿tienes algún proyecto en tu vida en donde tengas 10 alternativas el día de hoy que estés aplicando? y ahora cada una de esas alternativas puede multiplicarse por 10 mira te cuento yo tengo un amigo un mentor que sus anuncios en Facebook les crea 28 variaciones es decir crea un anuncio en Facebook de un producto pero le hace 28 modificaciones distintas para ver de cuál de esos 28 cuál es el ganador y cuál es el que mejor resultados le da una vez que encuentra el ganador solamente ese le va a dar ya resultados multiplicados por 10 cuéntame dime si te está quedando claro lo que es tomar acción masiva te veo muy callado el día de hoy no sé si están si sigues aquí conectado conmigo escríbele un mensajito dime dime algo si estás tomando o no acción masiva en tu vida ok y aquí al tomar acción masiva y al y al tomar 10 veces acciones prepárate para tener 10 veces más problemas te voy a decir mira no te voy a mentir si el día de hoy estás tomando una o dos acciones y de repente tienes problemas y situaciones en tu vida cuando tomes acción masiva vas a tener 10 veces más problemas y esa es la verdad tengo que confesarlo y tengo que decírtelo y quien en algún momento se ha enrumbado en caminos como este sabe que esto es cierto si pero también prepárate para las recompensas multiplicadas por 10 así como te van a llegar más problemas en el momento en que lleguen las bendiciones en tu vida en el momento en que comiences a generar resultados en que comiences a tener más dinero en ese momento vas a ver cómo las bendiciones se multiplican por 10 vas a poder viajar mejor vas a poder tomar mejores decisiones vas a tener más paz y más tranquilidad multiplicados por 10 y ojo esto se aplica a todos los campos si estoy si es cierto que estoy enfocándome un poco en el tema de negocios no solamente se aplica el tema de negocios hay personas que se han conformado por ejemplo con un matrimonio mediocre y si están ahí comen todos los días en la misma casa hacen el amor de vez en cuando de vez en cuando salen a vacacionar y eso es algo mediocre inicio pero estamos bien sí pero es algo promedio quieres potenciar por 10 tu matrimonio cuéntame cuáles son las 10 acciones que estás tomando para mejorar tu matrimonio ok bueno dime le llevaste flores a tu esposa le has llevado serenatas hace cuánto que no le llevas mariachis hace cuánto no le compras un chocolate hace cuánto no experimentas cosas nuevas en intimidad hace cuánto tiempo no vas de vacaciones más allá de lo programado a lo mejor te tomas una o dos vacaciones al año mira yo conozco personas que tienen 10 y 20 años yendo al mismo lugar todos los años salen a la misma playa te lo prometo hay gente que va a la misma playa y todos los años publican las mismas fotos sí con ropa diferente con alguna cosa que cambió pero en el mismo lugar prueba diferentes lugares prueba otros sitios comienza a tomar acción masiva al ponle al menos 10 situaciones esto no se restringe a los negocios esto va potenciado a cualquier área de tu vida ¿de acuerdo? ok aquí viene el punto muy importante deja de competir ¿sí? muchas veces cuando iniciamos por ejemplo un tema de negocio queremos iniciar y vemos lo que la competencia está haciendo yo creo que es perfecto es válido ese puede ser un buen inicio pero una vez que te enrumbes a tener resultados 10x olvídate de la competencia si quieres tener resultados multiplicados por 10 en tu vida olvídate de competir lo que tienes que enfocarte es en liderar el mercado en aportar mayor valor en ser tú la única opción sostenible para tener los resultados para la solución que tu mercado necesita en el caso de que sea un negocio por ejemplo tienes una pequeña tienda de barrio o quieres poner una pequeña tienda de barrio pero de repente está Don Pedrito que es una persona que hace 20 años tiene una tienda ok enfócate en 10 acciones que te van a hacer a ti mejor que esa persona que tu piso para arrancar sea Don Pedrito la tienda de Don Pedrito pero de ahí en adelante ¿qué más puedes hacer? ¿sabes? yo veo en las tiendas de barrio que existen en mi país wow viven realmente de una manera mediocre ¿qué es lo que hacen? compran sus productos y esperan que los clientes lleguen ¿por qué las tiendas de barrio no hacen entregas a domicilio? ¿te imaginas? ¿por qué no hacen promociones? mira no estoy hablando de los Walmart o de los 7-Eleven de tiendas como esas de los Oxxo en México de los Baloto en Colombia cosas por el estilo no, no, no te hablo de esas pequeñas tienditas que están en la esquina de nuestro barrio ¿por qué ellos no hacen promociones? ¿por qué no se enfocan en aspirar a más? ¿por qué no dan descuentos? ¿por qué no utilizan las técnicas y estrategias de los supermercados? por ejemplo ¿por qué no aspirar hacia allá? ¿por qué no dan un día de descuento en legumbres y verduras? ¿otro día descuentos en carnes y chorizos? por ejemplo ¿no? ¿qué es lo que hace una tiendita común y corriente? simplemente pone sus productos y espera que la gente llega eso te va a dar resultados mediocres lo que el día de hoy tú quieres empezar a tener en tu vida es tener más allá ¿quieres mejorar tu relación de pareja? bueno mira el mejor esposo que tú conozcas la mejor familia que conozcas y a partir de ahí inicia a tú ser diez veces mejor a hacer al menos lo que ya conoces pero de ahí en adelante enfócate en tener mejores resultados para que no seas un buen esposo olvídate de ser un buen esposo tú tienes que ser el mejor esposo tú tienes que ser la mejor esposa el mejor cocinero el mejor marquetero en lo que tú te enfoques en lo que tú quieras realizar en tu vida sé tú quien impone tendencias sé tú quien domina el mercado quien que domina esas habilidades que tanto quieres que sabes que te van a llevar a alcanzar el éxito en tu vida olvídate de las reglas y de las normas piensa fuera de la caja y son las técnicas que te compartí hace un momento mira si sabes que es normal llevarle flores a tu esposa que eso es lo común para mantener una relación ¿por qué un día no le llenas el cuarto de rosas? o sea haz algo normal lo vas a hacer una vez al año ¿por qué un día en lugar de dormir en casa ¿por qué no van a dormir fuera de casa? cosas por el estilo ¿por qué no pintas tu negocio tu local de una manera diferente? eso es pensar fuera de la caja hacer cosas que la sociedad no toma y ¿sabes qué? esto te puede llevar a crear tendencias y definitivamente hacer la diferencia el éxito en la mayoría de los negocios y aspiraciones está en crear diferencias y a veces son diferencias sutiles las que te llevan a tener resultados 10x ahora muchos dicen pero Vinicio es que yo no tengo recursos para hacer eso es que mira yo conozco esta empresa por ejemplo digamos que es una empresa que ofrece pancartas publicitarias trípticos hojas volantes cosas por el estilo una imprenta como tal dice Vinicio pero ¿cómo puedo yo competir con esa empresa que tiene 20 años en el mercado? mira eso se resuelve con trabajo pero Vinicio ellos invierten 500 dólares diarios en redes sociales en publicidad mira tú publica en redes sociales 20 veces al día ¿sí? comienza a buscar estrategias para crecer tu comunidad ¿cuántas llamadas estás haciendo para tener clientes? una dos llamadas al día o a veces a la semana enfócate en hacer 10 llamadas al día y a ver si la publicidad de tu competencia puede competir contigo va a llegar un momento donde tú vas a liderar el mercado simplemente con trabajar más sí al inicio va a ser intenso el trabajo pero obviamente no esperes tener resultados 10x haciendo lo mismo que estás haciendo hasta el día de hoy porque la obsesión y aquí entramos a este punto muy importante la obsesión es la reina de los resultados 10x solamente con ella vamos a alcanzar los resultados si te obsesionas con tu idea el éxito está asegurado te lo puedo garantizar solamente una persona obsesionada es la que alcanza las metas aquella persona que está dispuesta a vivir o morir a cambio de alcanzar el éxito en su vida recuerdas que te hablé de Cristóbal Colón él jamás tenía la idea en su mente de regresar a España moría en el mar se caía por el borde de la tierra o llegaba a las indias pero regresar a España eso no era una opción ya él estaba empecinado y obsesionado y por eso le costó conseguir recursos porque nadie cree una persona al inicio así pero esa es la actitud de 10x y sabes que es lo peor es que la obsesión es el estado natural del ser humano mira cuando un niño pequeño tiene hambre ¿qué hace? llora y llora y llora y sigue llorando y nosotros decimos llora por hambre o sea sí llora por hambre pero más que nada es esa obsesión de alcanzar lo que tanto desea de lo que quiere en su vida se ensucia el pañal y empieza a llorar y empieza a llorar ¿por qué? porque tiene la obsesión de ser limpiado cuando tú eras pequeño no te obsesionabas o al menos yo lo hacía con crear mis propias casas mis propias tienditas con un montón de palos con un montón de sábanas de telas de almohadas de cosas por el estilo no sé si alguna vez hiciste una chocita en la que tú vivías y ¿sabes qué? ¿cómo te sentías cuando hacías esa creación que era horrible que era feísima pero en ese momento era tu obsesión hacerlo cuando eras pequeño y no sé si a ti te pasó acá hay un juego que se llama el trompo o en otros países también hay el yo-yo cosas por el estilo no sé cómo se llama en tu país pero esos juegos oye yo me quedaba días y semanas tratando de aprender los trucos y lanzando el trompo haciéndolo bailar jugando el yo-yo jugando fútbol dime si de pequeño tú no pasabas horas enteras jugando fútbol tratando de aprender algo no jugabas horas enteras a las muñecas o cosas por el estilo de niños teníamos esa actitud correcta pero de grande nos quitaron eso nos dijeron no o sea una persona es así tienes que ser más calmada tienes que ser más ecuánime tienes que ser más equilibrada tienes que ser más sensato mira si no hay un poco de obsesión en tu vida para la meta que te has propuesto para alcanzar las metas nunca vas a llegar a esas 10x vas a tener metas mediocres sí pero la obsesión es la que te va a llevar hacia allá nada que valga la pena ha sido alcanzado sin un poco de obsesión imagínate Sigmund Freud el creador de la psicoterapia como tal lo que creó la psicoterapia todos los días a las 3, 4 de la mañana se ponía a escribir y se ponía a escribir y se ponía a escribir y eso fue lo que lo llevó hacia allá Walt Disney soñaba con ver un parque inmenso soñaba con que todo el mundo conociera a su ratoncito pero vivían obsesionados pasaba dibujando día y noche solo la gente obsesionada es la que ha obtenido resultados en su vida y también se la llama pasión el problema es que a la obsesión le damos una trascendencia negativa en la vida negativa la sociedad se ha encargado de darle una connotación negativa pero no es así pero si te molesta la palabra obsesión llama a la pasión llama a la pasión y recuerda ¿cómo fue tu primera actitud apasionada hacia esa persona romántica? aquella persona aquella relación que tú iniciaste y que te apasionaste tanto y querías podías hablar dos, tres, cuatro horas con una persona no quiero entrar en detalles pero créeme yo a veces hasta me he amanecido hablando con algunas personas en esos casos ¿por qué? porque había una pasión había un deseo de alcanzarlo a veces te veías con tu novio con tu novia en esas épocas dos y tres veces al día y tú dices esa es la actitud correcta o dime una cosa a ver no sé si en tu bueno debe haber en tu ciudad pero ¿conoces algún feo que se haya casado con una mujer bonita? siempre hay no los nombres ahorita por favor y si tú eres ese feo tampoco levantes la mano no necesitamos saber pero siempre hay un feo que se casó con la mujer bonita ¿y qué es lo que hizo? no estaba obsesionado con ella no la buscaba no aguantaba desplantes pero estaba allí atrás y persistía y a veces le tomaba años conquistarla pero finalmente el día de hoy tú lo ves al feo agarrado del brazo con su mujer bonita ¿verdad? ya entonces eso pasa y de seguro que en tu en tu ciudad hay alguno que conoces o tú eres uno de ellos ¿ok? entonces tú ves esa pareja y dices ¿y cómo este se metió y conquistó a esta chica por Dios? bueno ahí está la obsesión o la pasión es la que te lleva a alcanzar las metas 10x ensancha tu territorio es el siguiente paso que quiero que tomes muy en cuenta comienza a extenderte un poquito más quema tus barcos o sea hay una frase que se le se le asigna me parece que es a Hernán Cortés que cuando llegó a América me parece algo así Dios que tenía los barcos atrás y para conquistar la tierra a la que había llegado lo que hizo fue quemar los barcos hundió los barcos para no tener la opción de regresar ya sino la opción de jugársela por el todo dejar todo en el terreno el día de hoy tú tienes que tener la actitud para dejar todo en la cancha si realmente quieres tener resultados 10x mira jamás vas a obtener un home run si solo te enfocas en batear la pelota home run quiere decir sacar la pelota del estadio jamás vas a poder sacar la pelota de la cancha si solamente estás enfocado en batear la pelota tiene que ser tu obsesión alcanzar esa meta para poder llegar allá en sancha comienza a ver más allá de tus metas qué es lo que hay más allá de tu situación actual tienes un poder ilimitado en ti y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy créeme eres mucho más capaz de todo de lo que has alcanzado hasta el día de hoy eres capaz de hacer muchas más cosas tienes un poder en ti impresionante Vinicio y si hago todo esto y fracaso bueno déjame darte una buena o mala noticia no es que vas a fracasar no es que podrías fracasar en hacer esto es que vas a fracasar porque el fracaso es parte del éxito no existe un éxito logrado en tu vida sin una serie de fracasos previos o sea te puedo garantizar que vas a fracasar si acaso eso te preocupa en tu vida ¿por qué? porque es así hasta Steve Jobs Steve Jobs lo votaron en algún momento de Apple la empresa que él había creado y quedó despedido de Apple y vagó por las calles un par de meses y luego de eso se levantó y luego regresó como salvador de la empresa más adelante y formó lo que el día de hoy tú conoces lo que es Apple pero sí también fracasó y tú también vas a fracasar en algún momento en tu vida Vinicio y si me vuelvo loco actuando de esta manera si de verdad me enfoco tanto y comienzo a tomar decisiones alocadas mira locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes y eso lo dijo Albert Einstein el creador de las fórmulas que han impactado y que han cambiado las nociones de la física mira tú no puedes seguir esperando tener buenos resultados si sigues haciendo el día de hoy ¿hace cuánto tiempo? y cuéntame aquí déjame un mensajito ¿has tenido esta actitud diez veces mejores de mejorar de tener algo extra de esta manera obsesionado enfocado para obtener? bueno pues con un poquito de locura puedes resolverlo y es que créeme realmente los locos son los que alcanzan el éxito créeme si tú no sé si has tenido la oportunidad yo sí pero si has tenido la oportunidad de encontrarte con un gran líder una persona que tú admires ya sea un cantante un empresario un líder motivacional un conferencista ¿sabes qué? están locos mira cuando tú te sientas con uno de ellos a conversar tú les notas que tienen actitudes medias extrañas se comportan de una manera distinta que el líder que tú ves en pantalla no es el mismo con el que te topas frente a frente sí la locura es sana o dime si cuando eras chiquito le llamábamos jugar a hacer todas esas construcciones a cargar carritos si el día de hoy no lo hicieras la gente no empezaría a tildarte como loco ¿sabes? Walt Disney cuando empezó a idear su idea de ese parque temático le dijeron que era una locura que ni siquiera iba a encontrar terrenos suficientes un poco de locura o mejor dicho bastante locura es necesaria para empezar a tener resultados 10x Steve Jobs lo comenté un hombre que cambió la historia de la tecnología como tal creador del iPhone del iPad y cosas por el estilo wow los comportamientos y las actitudes que tenía eran extraordinarias pero tú sabes lo que él logró hacer en el mundo Michael Jordan una persona que todos los días después de entrenar se ponía a hacer mil tiros al día mil tiros al día para practicar y tú sabes lo que Michael Jordan alcanzó hasta el día de hoy no logra ser superado ¿te imaginas lo que es todos los días y cada día no es una locura ¿acaso? Roger Bannister a lo mejor no te suena mucho el nombre de Roger Bannister pero este señor fue la primera persona que corrió una milla en cuatro minutos ¿por qué es sorprendente eso? porque en el momento en que Roger Bannister la corrió habían estudios científicos te lo prometo tú puedes leer la historia había estudios científicos y médicos de cómo era imposible física y fisiológicamente correr una milla en cuatro minutos él dijo al carajo los científicos los doctores lo que digan los doctores no sirve yo voy a correr la milla en cuatro minutos y terminó corriendo la milla en cuatro minutos esa no es una actitud de locos esa no es una actitud 10x sí y ellos son estas personas son los que abren la punta para que tú y yo podamos caminar eso de ahí Mahatma Gandhi un hombre loco que definitivamente un día dijo mira yo creo que voy a liberar a la India pero en paz ¿te imaginas? ellos estaban estaban dominados por el imperio británico como tal y dijo no yo creo que puedo liberar sin levantar una sola arma y fue una protesta pacífica ¿sabes qué? si conoces la historia sabes que finalmente alcanzó la liberación de India pero sí lo excelente es que sin levantar una sola arma en su vida y una vez que alcanzó ese éxito le dijeron bueno Mahat pues nadie más que tú para dirigir la India y él dijo no mi propósito era liberar a la India no gobernarla ustedes tienen buenos gobernantes yo no quiero nada y se retiró después de hacer todo eso dime si eso no es una actitud de loco mira no sé a qué religión tú profesas si eres cristiano o no pero mírate el líder religioso en el cual tú más creas en el cual más confías tú ¿acaso no fue un loco en su tiempo en su momento el mismo Jesús hizo locuras y medias para tratar de alcanzar su sueño o no cualquiera se deja crucificar en una cruz por una meta por un sueño que desea alcanzar ¿sí? entonces esa es la actitud que debemos de tener y tú te pregunto quiero que me respondas déjame un mensajito ¿tienes esa actitud? ¿tienes esa obsesión? ¿tienes esa locura? ¿tienes ese enfoque para tener resultados 10x? dime escríbeme un mensaje por favor ¿estás actuando de esta manera? si no lo estás haciendo créeme no es extraño que tus resultados no sean 10x lo más común es que tus resultados sean de promedio es decir mediocres aunque te duela la palabra seguramente tienes un matrimonio mediocre una familia mediocre un trabajo mediocre estudios mediocres ingresos mediocres es decir promedios si no estás teniendo una actitud 10x wow es hoy el momento de empezar a tomar esa decisión aquí alguien me dice aún no pero al escucharte empezaré a no ser más mediocre excelente muy bien y acá Neyser me dice wow Neyser si estoy tomando actitud 10x excelente bueno Neyser es uno de mis alumnos él está tomando un entrenamiento y de verdad que molesta este muchacho cada rato me anda escribiendo y me anda preguntando cosas y creo que sí está tomando pero sabes que Neyser yo creo que aún puedes potenciar mucho más tus resultados y tus acciones pero sí hay gente que está enfocada en eso en eso ok perfecto y quiero presentarte uno más seguramente conoces a este tipo que ves en pantalla el señor Tony Robbins y él tiene un libro muy especial que se llama Poder Sin Límites ¿sí? Poder Sin Límites fue el primer libro de ese señor si no lo conoces bueno te invito a que puedas conocerlo investigas un poco de la vida de él y él tiene una frase que dice hay un poderoso motor dentro de cada ser humano que una vez liberado puede hacer realidad cualquier visión sueño o deseo ¿sí? por eso él a su libro lo llamó Poder Sin Límites y quiero contarte un poco la historia él era una persona con sobrepeso tenía una vida mediocre un matrimonio mediocre y cosas por el estilo y tenía resultados mediocres un día se topó con unos locos llamados John Grinder y Richard Bandler personas que que tenían una tecnología llamada programación neurolingüística no sé si en algún momento la has escuchado hablar y esa tecnología le cambió la vida a Tony Robbins y lanzó este libro que se llama Poder Sin Límites este libro básicamente lo que hace es mostrarte herramientas que van a desatar ese poder sin límites justamente ese poderoso motor del que nos habla aquí Tony Robbins para que puedas obtener resultados 10x como él efectivamente lo tuvo él lo habla porque él lo alcanzó ya entonces no sé si has leído este libro la lectura es un poquito pesada son más de 500 páginas ¿sí? a mí la verdad te confieso me tomó casi 6 meses leer este libro no porque es tan grande sino porque paraba lo leía otra vez a veces lo leía a veces no lo leía leía otro libro de por medio ¿por qué? porque la lectura es un poquito pesada si ves los comentarios en internet la gente te va a decir no el libro no me dio resultados mucha información muchos tecnicismos y es cierto hasta cierto punto como te dije al inicio yo soy expertoso y tengo un masterado en programación neurolingüística y cuando yo leía este libro sabía de lo que estaba hablando porque yo manejo esta tecnología que personalmente quiero decirte el día de hoy es una tecnología que te va a llevar a obtener resultados porque mira hay algo que pasa en la gente y quiero que me prestes mucha atención por favor muchas personas me dicen Vinicio sí yo he hecho lo que tú dices en esta conferencia hasta este momento yo he tomado esas decisiones he empezado a actuar he empezado a moverme pero llega un momento donde me atoro y dejo de avanzar y me estanco y a veces hasta empiezo a retroceder y sí déjame decirte que eso pasa y ya te voy a decir por qué sucede esto porque necesitas herramientas porque al inicio lo que hemos visto en esta conferencia te sirve y te ayuda pero detrás hay muchos factores que te impiden alcanzar esas metas 10x y sostener ese cambio yo le digo a mis alumnos mira hay mucha gente que comienza a tener resultados económicos dos, tres, seis meses salen de deudas pero al año están otra vez endeudados ¿por qué? porque ahí es donde necesitas ese recurso extra tener herramientas aquí Juan Francisco dice Vinicio eso mismo me pasa ok sí, sí eso pasa uno inicia y a veces quizás dice Vinicio lo que tú estás explicando y yo ya lo leí en un libro ya lo leí escuché en una conferencia ya me lo han dicho varias veces ya lo he escuchado en otros lados pero luego me atoro luego me atranco entonces mira Tony Robbins en este libro que es muy bueno pero la verdad es pesado de leer es un poquito cansado él trabaja como te dije con programación neurolingüística él le llama técnicas de rendimiento óptimo él le cambió el nombre y por haberle cambiado este nombre él tuvo una demanda que perdió por millones de dólares porque él no lo hizo de mala intención pero él quiso darle su propio nombre a esta tecnología y las llamó técnicas de rendimiento óptimo y yo creo que el nombre es correcto porque mira lo que hacen estas técnicas de programación neurolingüística es que puedas alcanzar esas metas que te has propuesto sin perder ese empuje sin perder esa motivación aprendes a manejar todas las situaciones a tu alrededor para que puedas obtener esos resultados 10x en tu vida ahora ¿cuánto cuesta estudiar programación neurolingüística? bueno tienes varios niveles y quizás si has escuchado alguna vez antes hablar de esta tecnología déjame un mensajito si alguna vez has escuchado hablar de programación neurolingüística de PNL pero hay varios niveles donde está el Practitioner el Master Practitioner el Trainer el License Trainer y una vez que terminas esto estamos hablando de que puedes tomar especializaciones como Coaching Salud Hipnosis y un montón de cosas deportes porque la programación neurolingüística es tan versátil tan amplia que se puede aplicar casi que a cualquier campo en tu vida en relaciones y cosas por el estilo pero bueno aquí hay varias personas que me escriben y me dicen si he estudiado programación neurolingüística si la he escuchado si algo conozco de ella perfecto pero ¿cuánto te cuesta estudiar programación neurolingüística? mira para alcanzar un nivel de Master Trainer de Trainer y cosas por el estilo vas a invertir al menos unos 7 mil dólares y dos años de entrenamiento cada nivel el Practitioner por ejemplo si no me falla la memoria son como 90 horas de clases que tienes que cumplir para obtener el nivel Practitioner para obtener el Master Practitioner igual el Trainer y cosas por el estilo cada entrenamiento cada nivel te puede costar mil o dos mil dólares dependiendo en dónde lo tomes dependiendo con quién lo tomes si lo tomas con Richard Bandler o John Grinder que son los creadores de esta tecnología cada nivel te puede costar cuatro mil o cinco mil dólares fuera de pasajes de hoteles y todo lo que tienes que invertir o sea es una locura y además yo creo que más allá del costo es el tiempo ¿ya? yo he tomado estos niveles de programación neurolingüística e invertido una cantidad de dinero que no tienes idea porque vi que era una herramienta necesaria y quiero confesarte algo si me vienes siguiendo hace algún tiempo yo te comparto entrenamientos te comparto técnicas y estrategias te digo casi todo lo que yo comparto está basado en programación neurolingüística tú sabes que tengo entrenamientos sobre finanzas personales sobre emprendimiento coaching detrás de eso la tecnología que yo manejo es programación neurolingüística ¿por qué? porque creo que es la herramienta óptima para alcanzar los resultados 10x en el menor tiempo posible pero entonces tú me dices Vinicio pero yo no estoy interesado o interesada en tomar un entrenamiento o no tengo el dinero para invertir 7 mil dólares y aparte de eso dos años completos y dos años es poco yo creo que tengo como 5 o 6 años y sigo estudiando esta tecnología entonces bueno ahora pero como te digo yo creo que una herramienta óptima como justamente Tony Robbins lo expresa en su libro y dice las técnicas de rendimiento óptimo utilizando programación neurolingüística te facilita y te acelera ese proceso para que puedas alcanzar tus metas día de hoy quiero que para llamar tu atención a que prestes todo el enfoque en esta tecnología que definitivamente te puede generar resultados impresionantes en tu vida ¿ok? ¿qué dice aquí? mira para hacerte un resumen de lo que es programación neurolingüística te provee yo lo grafico así una serie de herramientas ¿sí? una serie de herramientas para que tú las utilices imagínate que tienes un set de herramientas como el que ves en pantalla si se afloja un tornillo agarras el destornillador el desarmador y comienzas a apretarlo comienzas a aflojarlo si se te suelta un perno agarras la llave inglesa si necesitas clavar un clavo agarras un martillo según lo que necesites programación neurolingüística te da herramientas ¿herramientas para qué? para mejorar tu negocio para mejorar tu comunicación para mejorar tus relaciones sentimentales amorosas tu comunicación tu liderazgo etcétera como te dije la programación neurolingüística es tan versátil que las técnicas y herramientas que ella te provee te ayuda casi que en cualquier ámbito en el que tú lo quieras aplicar es por eso que tú verás cursos de deportes con programación neurolingüística ventas con programación neurolingüística salud con programación neurolingüística porque esta tecnología es tan versátil que te permite esa flexibilidad ¿ok? es decir programación neurolingüística tú la puedes aplicar el día a día en tu vida de hecho es lo que yo hago muchas veces para poder alcanzar resultados para poder viajar para poder generar ingresos me apalanco de estas herramientas para poder tener la idea es que tú día a día puedas tener herramientas en tus manos que puedas utilizar para tener resultados 10x porque ¿qué es lo que finalmente tú quieres o tú deseas? quizás lo que quieres como te dije es tener mejores relaciones con programación neurolingüística con estas técnicas de rendimiento óptimo puedes alcanzarlo tener una mejor comunicación en tu trabajo en tu matrimonio en tu amistad con tus amigos tener una capacidad de liderazgo generar más ingresos ser mejor esposo esposa ser un mejor estudiante en fin ser una mejor persona con las herramientas de esta tecnología tú puedes aplicarlas a cualquiera de esta área pero Vinicio el problema es que me va a tomar dos o tres años aprender todo esto exactamente y una inversión considerable pero créeme esta tecnología es la precisa para tener resultados por dios entonces ¿qué es PNL aplicada al día a día? mira yo acabo de crear un nuevo entrenamiento que se llama así PNL aplicada al día a día ¿cuál es la diferencia? mira primero está en etapa de creación quiero decirte lo estoy creando este entrenamiento y la idea es proveerte una serie de herramientas de programación neurolingüística para que puedas utilizar al día a día y comiences a tener tus resultados 10x ¿para qué? para que comiences con toda la actitud que vimos durante esta conferencia y comiences además a potenciar y no dejar que decaiga para que sigas firme para que no te desanimes para que si algo no funciona si algo no sale puedas inmediatamente reencuadrarlo y tener ese rendimiento óptimo que nos habla Tony Robbins para que puedas tener verdaderamente y garantizarte a ti mismo resultados 10x mira y lo más importante este entrenamiento es que no tengas que estudiar dos o tres años ni hacer esa inversión de 7 mil o 10 mil dólares que necesitas para estudiar programación neurolingüística he diseñado este entrenamiento de una manera práctica para que puedas obtener resultados ¿qué es lo que vas a aprender en este entrenamiento que me gustaría que seas parte de él? mira te voy a dar las técnicas básicas y avanzadas de programación neurolingüística técnicas por las cuales yo he invertido cientos y miles de dólares en ellas y tú las vas a recibir en este entrenamiento de la manera más sencilla voy a tratar de entregarte un mínimo de teoría como te dije solamente el nivel practitioner de programación neurolingüística que es el primer nivel dura como 90 horas te prometo que te voy a dar más del nivel practitioner en un 5 o 10% de ese tiempo porque realmente no lo necesitas y quizás tú el día dices Vinicio pero es que yo no quiero invertir 10 mil dólares porque luego ¿qué hago con esa inversión? yo lo que quiero es tener una herramienta que me ayude a tener una mejor comunicación con mi familia que me ayude a tener mejores resultados en mi negocio que me ayude a prosperar bueno justamente para esto es este entrenamiento te voy a dar detalladamente cómo cuándo y por qué aplicar cada una de las herramientas que vas a recibir mira que puedas aplicarlo inmediatamente en el momento en que tú recibas la primera la segunda la tercera lección de este entrenamiento en ese mismo instante ese mismo momento vas a poder ponerla en práctica y poder ver los resultados porque eso es lo que hace la programación neurolingüística te pongo un ejemplo si tú aprendes una técnica por ejemplo digamos que tú le tienes miedo a las cucarachas tomas la clase y al siguiente rato en 5 minutos tú te puedes quitar ese miedo a las cucarachas eso es lo que hace programación neurolingüística le tienes miedo a los aviones yo te prometo que con una técnica de 5 o 10 minutos puedes subirte a un avión si tomas un curso y un entrenamiento de programación neurolingüística tienes que pasar 90 horas para tener esas herramientas créeme yo te la puedo dar mucho más rápido quitándole lo extra que sí a veces es necesario si quieres especializarte y dictar clases dictar talleres como yo en algún momento lo he hecho ya la idea es quitarle todo lo extra y darte la herramienta puntual que necesitas para que tengas resultados eso es lo que quiero entregarte quiero darte un bagaje de herramientas para que puedas ponerlas en práctica sin tanta laraca sin tanto tiempo y con una inversión tan mínima que no se compara con lo que realmente cuesta esta tecnología y vas a tener resultados 10x ¿qué aprenderás? ¿cómo aplicar estas herramientas para el dinero? ¿para aumentar? ¿para mejorar tu negocio? ¿para mejorar tu salud? te digo mira y estos son testimonios reales hay personas que han sido sana de cáncer de diabetes de tantas situaciones en la vida y yo mismo he podido ver cambios en mi vida aplicando estos temas aprende a comunicarte mejor a manejar mejor tus emociones a que ese desánimo que muchas veces llega a tu vida ¿cómo poder manejarlo? si el día de hoy te llega ese desánimo y no tienes ganas de hacer con una técnica de dos minutos que la apliques en ese momento tu situación emocional puede cambiar y no dejar y no parar de enfocarte hacia esa meta que te has propuesto puedes aplicarlo en temas de prosperidad y como te dije mis entrenamientos como tal detrás la tecnología que yo utilizo es basada en programación neurolingüística la PNL me dice Víctor apunta a sanar emociones estancadas y no superadas parte de la programación neurolingüística se enfoca en esos temas por supuesto que sí ¿no? y mira quiero entregarte este entrenamiento únicamente por 87 dólares o dos pagos de 50 dólares mira muchísimo menos que los 10 mil dólares que te costaría tomar esa certificación y en crema en una fracción del tiempo impresionante ahora te recalco está en etapa de pre lanzamiento es decir todavía no lo lanzo no está abierto al público y por favor por una inversión de 87 dólares realmente mira pero además de todo esto te digo te prometo que en el entrenamiento te voy a entregar ya todas las herramientas necesarias todo lo que vas a ver en los módulos de programación neurolingüística que normalmente te costarían unos 10 mil dólares te lo voy a entregar acá de una manera simplificada ¿sí? simplificada y práctica para que no pierdas todo el tiempo tu tiempo en teoría y cosas por el estilo sino para que te enfoques en tener resultados 10x pero además te voy a dar herramientas extras no solo te voy a compartir todo lo que la programación neurolingüística tiene para ti sino también te voy a dar herramientas de coaching para que puedas manejar en ti mismo herramientas de coaching puedas hacerte un coaching autopersonal o incluso ayudar a otras personas con estas técnicas te voy a dar una conferencia que se llama hábitos para el éxito porque ¿cuáles son aquellos hábitos que nos llevan a alcanzar el éxito en tu vida? te voy a dar 8 principios de la gente escritosa mira cada uno de estos puntos es una nueva tecnología que yo he estudiado y que he aplicado en mi vida y por la cual he invertido te prometo cada uno de estos puntos que está aquí el coaching hábitos para el éxito 8 principios de la gente exitosa son entrenamientos completos que de la misma forma te lo voy a dar simplificado para que extraigas lo mejor de ellos y obtengas los resultados que tanto quieres en tu vida te voy a compartir un nuevo entrenamiento que estoy sacando que es cómo hacer realidad y materializar tus sueños de manera acelerada y además te voy a entregar sesiones de asesoría mira los ámbitos que cubre la programación neurolingüística son tan amplios de verdad y tienen tanta aplicatividad casi en todos los campos de nuestra vida que vas a tener muchas preguntas muchas dudas y muchas inquietudes y yo voy a estar acompañándote contigo mira no sé si hay aquí algún alumno mío conectado pero cada sesión de asesoría que yo comparto yo la cobro en 100 dólares tú vas a tener sesiones de asesoría gratuitas conmigo vamos a reunirnos en una sala de chat en una sala de zoom o de alguna otra tecnología a compartir para que puedas resolver tus preguntas porque habrá muchas cosas que dicen pero Vinicio ¿cómo hago para aplicar esto puntualmente en mi vida en mi matrimonio en mi negocio? no te preocupes yo te lo voy a decir y vas a tener no solamente las herramientas de programación neurolingüística sino también todas estas herramientas mira como te dije cada uno de estos es un entrenamiento extra pero además te voy a dar más sorpresas y regalos te confieso estoy estudiando nuevas tecnologías nuevas cosas que de ser necesario voy a incluirlas ahí y además el entrenamiento está abierto en este momento no estar desarrollado en su totalidad si durante el entrenamiento surge alguna necesidad extra algún punto que querramos revisar te prometo que vamos a incluirlo ¿por qué? porque lo que quiero es que tengas resultados 10x en tu vida y recuerda en este momento por estar en prelanzamiento por las próximas 72 horas solamente por las próximas 72 horas a partir de este momento por una inversión única de 87 dólares si quieres la facilidad en dos pagos dos pagos de 50 dólares y vas a poder aplicar concienzudamente todos los pasos que vimos hoy en esta conferencia y garantizarte a ti mismo que vas a obtener resultados 10x porque estas herramientas te van a llevar a ese ya ¿cómo accedes al entrenamiento? bueno puedes hacer tu pago con Visa Mastercard, American, Paypal no te preocupes pagos en efectivo si estás en otro país a través de Western Union o MoneyGram si ya manejas criptomonedas con Bitcoin no te preocupes y en el momento de abrir las puertas del entrenamiento vas a recibir tu usuario y contraseña vas a entrar a un área de miembros en donde vas a tener todas las grabaciones necesarias todas las técnicas herramientas y las asesorías y todo el material extra que te incluyo esta área de miembros está abierta 24 horas al día 7 días a la semana todos los días del año y puedes entrar desde tu computadora desde tu celular desde cualquier lugar entonces lo que quiero darte el día de hoy es todo ese set de herramientas que te ayuden a potenciar ese resultado 10x mira te lo tengo que decir y te lo confieso porque me gusta ser honesto contigo yo he aplicado todo lo que tú has visto en esta conferencia y he tenido resultados impresionantes pero el sostener esos resultados necesitas herramientas no intentes clavar un clavo con la mano te vas a dañar la mano no vas a obtener resultados si tarde o temprano vas a renunciar déjame el día de hoy poner en tus manos técnicas y herramientas que te van a llevar a potenciar que te van a dar ese martillo en tu mano para que sepas cómo y cuándo dar ese ese esclavado dar ese martillazo que te lleve a obtener resultados déjame en los comentarios si tienes alguna duda alguna pregunta sobre el entrenamiento mira te prometo que te voy a entregar todo mira tú una vez que termines el entrenamiento puedes comparar este entrenamiento con lo que te dan en el master practitioner en el license y todo eso y vas a ver que todas las técnicas recibidas ahí las vas a recibir en este entrenamiento pero sí no enfocado a que dictes talleres a que seas un profesional en PNL ya si luego quieres especializarte puedes hacerlo no hay ningún problema yo tengo mis títulos yo tengo mis certificados de coaching de master coach y todos esos temas pero yo invertí porque en algún momento estuve yo dictando talleres de programación neurolingüística ahora lo que hago es utilizar esta herramienta para potenciar los resultados que quiero darte ¿ok? y eso es lo que quiero que hagas tú entonces recuerda solamente por las próximas 72 horas solo por las próximas 72 horas puedes adquirirlo a un precio de 87 dólares o dos pagos de 50 dólares ¿ok? ¿qué es lo que tienes que hacer? únicamente ingresa a esta dirección que ves ahí vinicioramos.com barra PNL y vas a entrar al detalle al formulario de pago perdón para que puedas hacer tu inversión que ya quedes registrado y apenas abramos las puertas que yo espero sea ya la próxima semana comiences ya a aplicar a aprender un poco como te dije voy a tratar de darte el mínimo de teoría lo mínimo de teoría y darte más práctico más herramientas vamos a tener las sesiones de asesoría ¿ok? entonces aquí me pregunta Samuel me dice yo he comprado otros paquetes que tú brindas primero debo terminarlo ya que aún no termino los paquetes que he comprado bueno Samuel te pregunto ¿por qué crees que no lo has terminado? yo Samuel si no me falla la memoria ya hace meses compraste entrenamientos míos bueno justamente no los has terminado porque lo comenté aquí o sea pasa mucho como te digo imagina que tú estás clavando un clavo con la mano va a llegar un momento donde vas a renunciar va a llegar un momento donde vas a decir ya no ya no puedo ya no da me duele mucho la mano pero si tuvieras un martillo en tu mano ¿no? harías 10 veces más rápido ese trabajo de clavar un clavo pues justamente de eso se trata ahora queda tu discreción Samuel no te voy a presionar para la compra tú toma la decisión que consideres necesaria pero sí este entrenamiento lo que hace es potencializar por 10 tus talentos en el área en que tú la quieras aplicar y como te digo es darte las herramientas precisas para que puedas tener esto Vinicio hay forma de acceder al detalle del curso no porque está en etapa de pre lanzamiento Víctor muchas gracias por tu pregunta es muy interesante no porque está en una etapa de pre lanzamiento no está abierto al público y este precio de 87 dólares solamente va a estar por las próximas 72 horas disponible luego de eso va a subir de precio y ahí sí vamos a tener el detalle pero te anticipo Víctor si quieres busca los 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 índices de los cursos de programación neurolingüística y te prometo que te voy a dar todo lo que está ahí mucho más pero sacando la teoría si tú vas a ver vas a encontrar 50 temas en el practitioner bueno esos 50 temas yo te voy a dar las 10 técnicas que ven ahí y unos 10 temas de teoría o sea voy a tratar de simplificártelo todo porque esto no es si tú quieres ser un coaching con programación neurolingüística si quieres dar conferencias por todo el mundo con programación neurolingüística esto es para aquella madre de familia que quiere tener el control de sus niños para ese esposo que quiere mejorar su relación familiar para ese pequeño comerciante que quiere potenciar ese negocio que tiene actualmente o sea que quieras pasar de 1 a 2 veces tus resultados a 3 veces hasta que llegues finalmente en algún momento a tener resultados 10 veces mejores ¿cómo es la opción de 2 pagos? me pregunta Gustavo de Ciudad de México bueno ingresas ahí al enlace viniciornamos.com barra pnl ¿sí? ingresas allí y ahí tienes una opción donde te dice ¿quieres hacer un solo pago de 87 dólares o quieres hacer dos pagos de 50 dólares? si quieres otra forma de pago no tienes tarjetas de crédito o Paypal envíame un mensaje por interno ya sea por WhatsApp o por Telegram y con gusto te voy a ayudar a buscar la mejor manera si estás en mi país o si estás fuera del país te prometo voy a ayudarte de la mejor manera a que puedas obtener esos resultados en tu vida ¿cuál es el entrenamiento de cómo salir de deuda sin dinero? bueno el ¿cómo salir de deuda sin dinero? LIDNA es una conferencia como tal y es gratuita escríbeme por favor por interno y te voy a dar acceso a la conferencia el libro te lo doy a un precio muy muy especial y con el libro te regalo la conferencia también ¿ok? el libro está a precio de regalo es lo que les dije al inicio ¿ok amigos? pues bueno mira te prometo que tus resultados 10x van a llegar a tu vida si puedes hacerlo te acabo de compartir las técnicas y estrategias que a mí me han funcionado para que esto te dé resultados si quieres hacer sostenido este resultado y empezar a tener resultados 10x en tu vida de manera constante sin mirar atrás sin renunciar tener esas herramientas en ti mismo porque mira no es que yo voy a estar contigo a tu lado aplicándote la herramienta sí al inicio sí pero una vez que tú sepas cómo utilizar el martillo al inicio yo voy a tener que enseñarte y te voy a dar me voy a enseñar cómo vas a dar ese martillazo pero una vez que ya manejes tú el martillo lo tienes en tu mano tú tienes el poder en ti como dice uno de mis mentores la programación neurolingüística es tener poder en el bolsillo ¿sí? la idea es que tú en un momento qué sé yo pasas por una situación traumática por ejemplo un duelo cómo sobrepasar ese duelo cómo superar una enfermedad cómo superar un divorcio cómo manejar la depresión cómo manejar una crisis económica mira la diversidad que tiene la programación neurolingüística es impresionante y eso es lo que quiero compartirte a ti en este momento y como lo dijo Tony Robbins tú y yo tenemos ese motor grande dentro de nosotros que nos puede llevar a alcanzar todos los sueños que hemos deseado tu libro de pagar de deuda sin dinero se basa en programación neurolingüística me pregunta Víctor por supuesto que sí la técnica que manejamos ahí la técnica de la deuda emocional es una técnica de programación neurolingüística que trabaja allí yo la he adaptado la he modificado no todas las personas se dan cuenta que es programación neurolingüística pero sí está basado en programación neurolingüística obviamente esa conferencia ese libro ese entrenamiento es algo que yo saqué basándome en técnicas de programación neurolingüística como tal y los resultados son evidentes las personas que se han comprometido con ese proceso han tenido resultados como les dije creo que sí les dije hace un momento todos mis entrenamientos técnicas y estrategias están basadas en esto pero por si fuera poco recuerda no solamente vas a recibir técnicas de programación neurolingüística voy a poner en tus manos herramientas extras el coaching como tal no es de programación neurolingüística pero te lo voy a incluir y lo vamos a empatar con programación neurolingüística te voy a dar herramientas técnicas y entrenamientos hay nuevas herramientas que yo estoy aprendiendo en estos momentos y de ser necesarios te las voy a incluir sin cobrarte más de los 87 dólares te prometo que voy a poner en tus manos las mismas técnicas estrategias y herramientas de que si pagaras ese entrenamiento de 10 mil dólares que te podría costar toda esa capacitación en PNL ya de manera formal ¿y por qué quiero hacerlo? porque mira yo creo que realmente no todas las personas tienen esa cantidad para invertir 10 mil dólares y lo más importante no todos quieren pasar dos o tres años de su vida estudiando esto ¿qué tal si en un mes en mes y medio dos meses pudieras aprender todo lo necesario para tener los resultados 10x en tu vida? eso es lo que el día de hoy quiero poner en tus manos así que amigos un verdadero placer haber compartido contigo el día de hoy creo que te ha aportado muchísimo valor más allá de si adquieres o no el entrenamiento la verdad las técnicas que te he compartido el día de hoy te van a llevar a multiplicar tus resultados por 2 por 3 por 10 incluso pero si quieres sostenerlo y hacerlo sostenido quiero darte más herramientas para que puedas asegurar y garantizar ese resultado en tu vida y con herramientas muy pero muy sencillas te lo prometo esa es la magia de la programación neurolingüística es tan sencilla tan práctica y tan versátil que a veces la gente no lo toma en cuenta no la menosprecia un poco pero cuando tú ves los resultados que hacen tu vida wow realmente son sorprendentes así que amigos ya sabes visita por favor el enlace vinicioramos.com barra pnl realiza tu pago tu inversión ahí mismo y ya vas a tener lista todo listo para que en el momento en que abran las puertas del entrenamiento pues ingreses de manera inmediata ¿de acuerdo? y recuerda solamente por las próximas 72 horas va a estar este precio luego de eso este precio va a desaparecer y no vas a poder adquirirlo si quieres una facilidad de pago simplemente dos pagos de 50 dólares ¿sí? y puedes adquirirlo inmediatamente si no puedes pagar a través del enlace escríbeme por whatsapp escríbeme por correo electrónico y no dejes pasar las 72 horas ¿ok? está genial el curso de programación aerolingüística dice Neyser muy bien Neyser perfecto pues con gusto un placer amigos muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima y con gusto te espero en el entrenamiento en el momento en que abramos las puertas ¿ok? un abrazo a todos chicos nos vemos chao 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 los pagos de los 50 dice ¿hasta cuándo? bueno pues haces un pago el día de hoy de 50 dólares y de aquí a un mes se te cobra con la tarjeta de crédito siempre con tarjeta de crédito se te cobra el siguiente pago de 50 dólares ¿no? ok gracias Vinicio dice Carlos Clavijo excelente mil gracias por todo dice Neyser gracias Vinicio perfecto chicos para servirles ya sabes si quieres que te ayude de alguna u otra forma pues con gusto te atiendo en el privado en Whatsapp en correo electrónico en Telegram donde más te quede cómodo para ayudarte y que seas parte y aproveches esta promoción que solamente va a estar habilitada por las próximas 72 horas ¿ok? chao chicos gracias a todos un abrazo nos vemos la próxima y recuerda enfócate en tener resultados 10x gracias 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 gracias